Capítulo 2 El marqués de Windelsham llegó tarde a su casa. Eran más de las nueve de la noche cuando detuvo sus caballos frente a la puerta principal. Hanson lo recibió de forma respetuosa y con evidente placer. Poco antes mientras conducía el carruaje a través de sus tierras, el marqués había pensado que era una tontería no haber vuelto antes. En realidad había tenido que atender solicitudes. Lo llamaba el primer ministro, lo llamaban del ministerio de guerra y todavía con más persistencia el príncipe regente. Era de todos conocido que a su alteza real le gustaba saber cuánto sucedía en el extranjero. El marqués había pasado muchas horas en la casa Carleton sin hacer otra cosa más que hablar. Había logrado fascinar al príncipe con su relato de la batalla de Waterloo. Lo entretuvieron mucho, también, contándole todos los sucesos ocurridos mientras el ejército de ocupación estuvo en Cambrai. Debido a que era el equivalente de una orden real, se vio obligado a asistir a todas las reuniones a que fue invitado en la casa Carleton. No era de sorprender que hubiera encontrado alivio y placer en compañía de hermosas mujeres. La más bella de todas era Lady Esther Hastin. El marqués no habría sido humano si, después de los años de privación, no se hubiera sentido fascinado por ella. En realidad disfrutaba de los halagos de cuantas mujeres conocía. Solo tenía que dar un paso adelante para encontrarse con un suave cuerpo perfumado en los brazos. Las grandes bellezas de Londres parecía lo que eran, mujeres de auténtica sangre azul, poseedoras de una dignidad y un refinamiento excepcionales. Así pues, le sorprendió descubrir que se mostraban muy diferentes en la cama. Lady Esther era, sin duda alguna, la más apasionada, la más exótica y la más provocativa de cuantas mujeres había conocido. Cuando aparecía con ella en público, advertía que todos los hombres lo envidiaban. Por lo tanto fue sumamente satisfactorio oírla decir que le amaba. No ha habido ningún hombre en mi vida Iván, desde que Hugo murió le aseguró ella con voz patética. Me sentía tan sola. Le dijo también que había pasado casi todo el periodo de luto en el campo y hacía poco tiempo que había regresado a Londres. Era evidente que había causado una sensación inmediata. Su belleza y su rango social, como hija de un duque le abrió todas las puertas, incluso las de la casa Carlton. Era natural que con tanta gente demandando su atención, el marqués no hubiera tenido un momento para pensar en sí mismo. Ahora, al entrar en la casa y ver a los viejos sirvientes que conocía desde niño, sintió que había vuelto a su verdadero hogar. En el hogar en que pensaba cuando trataba de conciliar el sueño en algún incómodo alojamiento de Portugal. Era el hogar con el que soñaba cuando dormía en el duro sueño de España, bajo una maltrecha tienda de campaña. Era en el hogar por el que sentía nostalgia cuando, en lugar de volver a Inglaterra después de Waterloo, el duque de Wellington insistió en que fuese con él a Cambrai. Me alegra mucho haber vuelto Hanson dijo con toda sinceridad al estrechar la mano de su mayordomo. Una botella de champán se enfriaba en hielo dentro de un cubo de oro grabado con su escudo de armas a la espera de que él la abriese. Arriba, el ayuda de cámara que había atendido a su padre le tenía ya listo el baño en el dormitorio principal. Después de bañarse, el marqués se puso uno de los trajes de etiqueta que usaba antes de irse a la guerra. En el gran comedor, que permanecía intacto desde la restauración, saboreó una excelente cena. «Felicita a la señora Benson» dijo a Hanson al terminar. «Y asegúrale que volveré a casa tan pronto como me sea posible, para disfrutar entre otras cosas, de su estupenda cocina. Todos deseamos que su señoría vuelva con nosotros» afirmó Hanson. El marqués sonrió. «Gracias, es lo que yo deseo también y ya no falta mucho tiempo para que pueda abandonar Londres. Lo supuse al ver llegar dos nuevos caballos. Los montaré mañana tarde, pero he de irme muy temprano el jueves, porque tengo una cita en el ministerio de guerra. Comprendo mi lord». «Qué orgulloso se sentiría su padre si pudiera verlo». El marqués sabía que esto era verdad, mas no dijo nada al respecto. Salió del comedor y se dirigió al estudio que había sido siempre la habitación favorita de su padre. Casi esperaba encontrarlo sentado ante su escritorio, con un montón de papeles delante. Insistía siempre en saber cuánto sucedía en la finca y, antes que fueran pagadas, comprobaba minuciosamente todas las facturas y cuentas. «Si quieres que una cosa se haga bien hijo mío tienes que hacerlo tú mismo» le había dicho un millar de veces. En el servicio activo, el marqués descubrió que esto era muy cierto. Gruñía por el exceso de trabajo que eso significaba, pero sabía que el éxito de sus soldados se debía a la meticulosidad con que había organizado su entrenamiento. «Había un enorme número de cosas que tenía que hacer en la finca», pensó. «Tenía ya nuevas ideas para cultivar la tierra, para criar ovejas y vacas y, desde luego, para entrenar a sus caballos». Con frecuencia pensaba que, en algunos sentidos, Gwyndelcourt estaba atrapada. Él apreciaba la tradición, pero las innovaciones eran esenciales para el progreso y la prosperidad. Una cosa que no deseaba cambiar, sin embargo, era la casa misma. Miró alrededor el estudio de su padre. Admiró el excelente cuadro de Stubbs que había sobre la chimenea, así como otras pinturas de Hawking con temas hípicos. Los periódicos estaban colocados, como siempre, en una banqueta frente a la chimenea. Cogió uno, pero estaba demasiado cansado para leer. No era de sorprender puesto que había dejado la cama de Esther cuando ya casi amanecía y aún así ella había protestado. «Te echaré desesperadamente de menos en las dos próximas noches» aseguró. «Oh Iván, ¿por qué tienes que dejarme? Volveré el jueves y cenaremos juntos». Ella le sonrió antes de lanzar un leve grito. «¿Has olvidado que los de Bonsair dan esa noche una cena a la cual estamos invitados los dos? Inventaremos alguna excusa para no ir». El marqués esperaba que Esther estuviera de acuerdo, mas ella dijo con su voz suave y cautivadora. «Bien sabes querido que preferiría estar a solas contigo antes que cenar en el paraíso, pero la duquesa es siempre muy amable conmigo y además tú la has cautivado». Titubeó antes de añadir. «La última vez que estuve con ella me comentó que somos la pareja más perfecta de todo el país». El marqués no contestó. Sabía con exactitud lo que Esther pretendía. En realidad, lo había dejado ver muy claro en los últimos días. No era de sorprender, porque las mujeres habían querido casarse con él desde que acabó los estudios en Eaton, y más de una vez, antes de irse a la guerra, había tenido que salir con dificultad de las trampas que le tendían algunas madres ambiciosas. Había aprendido durante los años de guerra que ser impulsivo no sólo era peligroso, sino que algunas veces resultaba desastroso y cierto instinto le advertía que Esther lo estaba presionando precisamente para que hiciera algo impulsivo. Para poner fin a una conversación que podía transformarse en controversia, la besó. Fue un beso suave, sin la pasión que se había apoderado de ambos unas horas antes. «Buenas noches querida mía» le dijo. «Cuídate, y si tenemos que ir el jueves a casa de los de Bonsair, nos marcharemos temprano para que tú puedas decirme cuánto me has echado de menos. Será una agonía estar sin ti». «Te amo Iván». «Te amo y cuando tú no estás el mundo entero me parece oscuro y vacío». El marqués besó sus manos una tras otra. Después al salir del dormitorio cerró con mucha suavidad la puerta. Mientras él bajaba la escalera con gran precaución en la oscuridad, Lady Esther se dejó caer sobre las almohadas. Estaba segura, después de hacer el amor aquella noche de que Iván le haría la proposición que tanto deseaba oír. Sin embargo, él había logrado escabullirse una vez más sin ofrecerle matrimonio. «Pero lo conseguiré», afirmó en voz alta. «Vaya si lo conseguiré». Se arrebujó entre las ropas del lecho pensando en lo fantástica que estaría con la tiara de los Gwindelsham en la sesión inaugural del Parlamento. Camino de la casa Gwindel, situada en la plaza Grosvenor, el marqués disfrutaba del aire del amanecer. «Al día siguiente despertaría en su hogar» pensaba. «Me iré antes del desayuno», se propuso. Ahora decidido a cumplir su plan, se dijo que si quería que lo despertaran a las seis y media le convenía irse a la cama cuanto antes. El marqués bebía muy poco para poder conservarse físicamente en condiciones óptimas. Por lo tanto, nunca sufría, como tantos de sus coetáneos las consecuencias desastrosas de beber en exceso la noche anterior. Sin embargo, incluso para él resultaba agotadora la pasión que compartía con Lady Esther. Su belleza era ciertamente excepcional, pero también lo era su apetito sexual, comprensible si como ella decía había pasado un año completo, después de la muerte de su marido, si el solaz del amor. «Hasta que te conocí mi querido, mi maravilloso Iván» afirmaba a ella, «ningún hombre me atrajo». Y desde luego, viviendo en el campo, u hospedada en casa de familiares ancianos cuando venía a Londres no tuve oportunidad de conocer a muchos, por lo cual no puedo menos que alegrarme. Al oír esta réplica del marqués, ella le rodeó el cuello con sus brazos y lo atrajo hacia sí. Ahora mientras subía la escalera, el marqués vio que el lacayo que quedaría de guardia durante la noche estaba ya en el vestíbulo. Había dado las buenas noches a Hanson, que no se retiraría a su propia habitación hasta estar seguro de que su señoría no necesitaba nada más antes de meterse en la cama. «Todo marcha como siempre», se dijo el marqués. «Soy muy afortunado al tener sirvientes como Hanson y la señora Benson, que saben con exactitud cómo gobernar Wendelcourt». Groves, el ayuda de cámara, ya lo estaba esperando. «Trate de dormir bien esta noche», mi lord le dijo. «Tanto trasnochar como seguro ha hecho en Londres no le viene bien a nadie». «En eso tienes razón». Groves contestó divertido el marqués. «Una noche de buen sueño es lo que espero disfrutar». Se metió en la cama que había sido utilizada por una larga sucesión de sus antepasados y apreció la suavidad de la almohada y el fragante olor a la banda de las sabanas. Antes de meterse en la cama había descorrido las cortinas para poder ver las estrellas. Era algo que hacía siempre, desde niño. Su madre le había dicho en una ocasión que en una de aquellas estrellas estaba su ángel de la guarda. «¿Cuál es mamá?» Preguntó él con ansiedad. «Eso hijo mío lo sabrás cuando seas mayor» le contestó su madre. «Sentirás que tu ángel de la guarda está contigo durante el día y sabrás que por la noche está en el cielo, brillando sobre ti y protegiéndote». A partir de entonces él había insistido en que dejara abiertas las cortinas del cuarto en que dormía. Después en todas las habitaciones donde pernoctaba hacía lo mismo. Por cierto que su ángel guardián se había esforzado mucho en su favor durante los tiempos de guerra. No recordaba cuántas veces una bala enemiga había pasado a milímetros de su cabeza, y también había escapado varias veces, por cuestión de minutos, de ser hecho prisionero. Y algo asombroso, una bomba de mortero que cayó a pocos centímetros de él. No explotó. Había vuelto a casa y estaba seguro de que esto se debía a su ángel de la guarda, que lo cuidaba de pequeño y seguía cuidándolo ahora. «Gracias», musitó al quedarse dormido. El marqués despertó con sobresalto y pensó que debía ser ya de día. Al instante se dio cuenta de que la habitación estaba sumida en la oscuridad, excepto por la luz de la luna que entraba por la ventana. Todavía medio dormido se percató de que lo que lo había despertado era una voz. «Escucha, óyeme», decía aquella voz, una voz de mujer. Se le ocurrió por un momento que debía de ser Esther, pero enseguida comprendió que no podía ser ella, puesto que se encontraba lejos, en Londres. Fijó los ojos y vio entonces con gran asombro, que junto a la chimenea había una mujer cuyo cabello brillaba como si estuviera cubierto por estrellas diminutas. «Estoy aquí para advertirte que estás en peligro, en peligro mortal», habló de nuevo la sorprendente aparición. «Guárdate en quien has puesto tu confianza, pero te es infiel con alguien a quien tienes por amigo, sálvate. Sálvate antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que te he advertido del peligro». Recuerda, recuerda, la voz se fue alejando como un eco y al mismo tiempo, también la figura femenina se desvaneció en las sombras. En un momento estaba allí, y al siguiente había desaparecido. El marqués, incorporándose en la cama, se frotó los ojos. Casi no podía creer lo que había oído. Seguro que lo había soñado. Sin embargo, al momento cayó en la cuenta de que la mujer que le había hablado era Lady Constance. Le estaba previniendo, advirtiendo de un peligro, como había hecho siempre con su familia durante muchas generaciones. Pero Lady Constance nunca había hablado, se dijo. Conocía todas las extrañas historias de que la veían llorar y retorcerse las manos cuando algún miembro de la familia estaba en peligro. Había oído referencias a Lady Constance desde que era niño. Luego, mayor, leyó todos los relatos que sobre ella se guardaban en la biblioteca. Él se encontraba en servicio activo cuando murió su padre, mas uno de sus familiares le escribió que los sirvientes habían visto al fantasma cruzando el vestíbulo principal poco antes del fallecimiento. Según sabía el marqués, la señora Benson, Hanson y Nanny estaban seguros de haber visto a Lady Constance. Esto no lo sorprendía, lo sorprendente habría sido que nadie la hubiera visto. Y ahora Lady Constance había aparecido en su dormitorio para advertirle de un peligro y después se había desvanecido. Lady Constance. De pronto el marqués sonrió. Acababa de comprender cómo había sucedido aquello. Bajó de la cama, acercose a la chimenea y palpó los papeles de madera que había a un lado. Lo hizo en la oscuridad, porque sabía con exactitud cómo se abría y, en efecto, al oprimir cierto resorte, el panel cedió sin hacer el menor ruido. Estaba seguro de que alguna mujer había representado a Lady Constance, y sabía cómo había aparecido, y desaparecido luego. Rápidamente se puso la bata y encendió la palmatoria que había junto a la cama. Con la luz en la mano, cruzó la habitación y traspuso la abertura secreta. Conocía bien los pasadizos secretos porque había jugado en ellos desde que su padre se los enseñara cuando tenía unos ocho años. Sonrió al recordar que, sirviéndose de ellos, había dado más de un susto a sus amigos, cuando se hospedaban allí, o bien sorprendía a las doncellas apareciendo de pronto en una habitación donde no esperaban ver a nadie. Y en ocasiones se escondía allí de sus preceptores que no tenían idea de dónde encontrarlo. Pero todo esto era su infancia. Luego, de mayor, sólo había utilizado los pasadizos cuando era necesario hacerlo pues consideraba importante que siguieran siendo secretos. Ahora mientras iba por aquel se dijo que alguna mujer, y no tenía idea de quién podía ser, había tenido la impertinencia de usarlos para entrar en su dormitorio. Al parecer se le antojaba divertido asustarlo diciendo tonterías sobre sus amigos. Llegó al escondite del cura, donde esperaba encontrar a la intrusa, mas lo encontró vacío. Vio sin embargo la vieja linterna sobre la mesa y al tocarla sintió que estaba caliente lo que confirmaba que una mujer había llegado a su habitación por el pasadizo para fingirse Lady Constance. Vio también algo que brillaba en el suelo de madera. Era lo que se había puesto en el pelo, para dar la impresión de que tenía la cabeza cubierta de estrellas. Debo averiguar quién es esta mujer. Se propuso enojado y cogiendo la palmatoria abandonó el escondite del cura. Por el momento no tenía objeto seguir a la mujer pensó. Había tres pasadizos más en la parte antigua de la casa, uno que conducía a la biblioteca, otro a la capilla y el tercero al cuarto donde se guardaban los registros y que casi nunca se utilizaba. La intrusa podía haber escapado por cualquiera de ellos. Bien, decidió mientras volvía a su dormitorio, al día siguiente efectuaría una investigación en regla para averiguar quién, aparte de él conocía el secreto de los pasadizos. Y quién había tenido la audacia de acercársele de aquella manera. Es una soberana impertinencia y no voy a soportarla, decíase furioso cuando volvió a meterse en la cama. Ya acostado sin embargo empezó a pensar en lo que había dicho la mujer. No parecía haber razón, si era amiga suya, para hacerle aquella advertencia bajo la pretensión de ser Lady Constance y desaparecer luego. Recordó las palabras que había dicho. ¡Qué estupidez no haberse dado cuenta antes de que la supuesta Lady Constance lo estaba previniendo contra Esther! Parecía increíble, mas no había otra interpretación para sus palabras. ¿Cómo diablos puede saber alguien de Aquilo de Esther? Se preguntó. En Londres la gente hablaba de ellos, por supuesto, pero resultaba difícil creer que alguien que lo conociera en Londres se hubiese tomado la molestia de viajar hasta Wendelcourt para hacerse pasar por el fantasma de la familia. Esto no tiene sentido, pensaba. Si era alguien de Londres, ¿cómo podía conocer la existencia de los pasadizos secretos? Los sirvientes que sabían que existían, sobre todo los que trabajaban allí desde hacía muchos años, era muy dudoso que supieran cómo accionar los mecanismos secretos que habían sido hechos con gran habilidad. ¿Quién sabe accionarlos además de mí? Se preguntó y de pronto, como si le hubieran gritado su nombre al oído, recordó a Sedela. Ella tenía sólo diez años cuando la vio por última vez, pero según recordaba, su padre le permitía que fuera a la casa cuantas veces lo deseaba y la trataba como si fuera parte de la familia. Y lo era en realidad, aunque de forma bastante lejana. Sedela a aquellas alturas debía tener ya la estatura adecuada y conocería la descripción que del fantasma de Lady Constant se daba en los informes. Pero, ¿por qué había de prevenirme ella contra Esther? Con esto, el marqués volvía a la pregunta inicial, ¿cómo era posible que alguien de Wendelcourt o de cuatro altillos pudiera saber algo sobre su relación con Esther Hastin? Sin embargo, Sedela parecía saber lo suficiente para advertirle que Esther lo engañaba. Eso es mentira, de cualquier modo, algo completamente falso, reaccionó furioso contra la acusación. De lo que sí estaba en lo cierto era de que únicamente Sedela podía haberse hecho pasar por el fantasma de Wendelcourt. No tengo idea de qué ha pasado con esa niña desde que me fui de aquí, pensó, pero lo que necesita es una buena azotaina. Era escandaloso que una chica de su edad prestara oídos a habladurías y actuara basándose en ellas. Al día siguiente la visitaría en cuatro altillos y le diría lo que pensaba de su conducta. ¿Cómo era de noche y yo estaba medio dormido supongo que podía haberme engañado con facilidad? Gracias a Dios, soy demasiado listo para dejarme engañar por semejantes tonterías. Lady Constance, va, ¿cómo se ha atrevido a tener la impertinencia de vestirse así y tratar de engañar con sus calumniosos infundios? ¿Quién podía haber dicho a ella tales falsedades? Haré que me lo confiese, aunque tenga que. Prefirió no completar ese pensamiento y se dio la vuelta en el lecho, esforzándose en volver a conciliar el sueño. Mas nuevamente creyó oír la voz de Sedela advirtiéndole del peligro en que, según ella, se encontraba. Va, está loca. Esther me ama y estoy seguro de que me es completamente fiel. ¡Qué monstruosidad acusarla de que tenía relaciones con otro hombre, con un amigo! Debía referirse a Roger Bayford, en quien él confiaba a ciegas. Habían sido con discípulos en Eaton y luego cuando él volvió a Londres fue Roger quien se mostró más interesado que nadie en ayudarlo a incorporarse a la vida civil. Roger le dijo quién era el mejor sastre y dónde podía comprar buenos caballos entre ellos los dos que iba a probar al día siguiente. Roger había hecho gestiones en su nombre cuando él estaba muy ocupado, y en la actualidad se estaba encargando de que le construyeran un coche de viaje especialmente para él. Maldita sea, Bayford es un gran amigo y no permitiré que se diga una sola palabra en contra suya. Incapaz de dormir, no cesaba de dar vueltas en la cama, casi temblando de indignación por las maliciosas insinuaciones de Sedela contra Esther y Roger. ¿Cómo habrían llegado tan increíbles mentiras a oídos de una muchacha joven y bien educada como Sedela? Estaba seguro de que Sir Alexander, aunque hubiera oído tales chismes, jamás se los habría comunicado a su hija. Era un hombre que imponía la disciplina, como su propio padre hacía en vida. Ambos pensaban, sin embargo, que a los niños se les debía proteger de las cosas feas y desagradables, especialmente a las niñas. Voy a aplastar esos rumores de una vez por todas. Seguía pensando cuando ya casi amanecía. Volveré a Londres, le pediré a Esther que se case conmigo y la traeré aquí como mi futura esposa. Así resolvería el problema, acallaría a las lenguas maldicientes. No tendría clemencia con quien dijese una sola palabra en contra de ella. Fue entonces, tomada esta decisión, cuando por fin se quedó dormido. El marqués había estado suficientes años en la guerra como para poder estar alerta de manera instantánea en cuanto despertaba. No se sentía como alguien que había pasado despierto buena parte de la noche, ni tampoco tenía aspecto de ello. Mientras cruzaba los campos a caballo, recordó que había tomado una decisión de la que estaba seguro no se arrepentiría. Volvió poco tiempo después a la caballeriza, porque quería desayunar temprano y llegar a tiempo a la junta de los cazadores que tendría lugar en St. Albans. Ya no se sentía deprimido ni furioso. Todo saldrá a pedir de boca a partir de ahora, se dijo. Si Sedela ha dañado la reputación de Esther, yo la repararé inmediatamente haciendo anunciar nuestro compromiso matrimonial en la gaceta. Desayunó rápidamente y luego partió en el viejo faetón de su padre, que estaba dispuesto ante la puerta principal. Tiraban del coche dos buenos caballos, pero él ya había decidido adquirir otros mejores. Estaba ansioso de montar, inmediatamente después del almuerzo, los dos que Roger Bayford había comprado para él. El recuerdo del amigo le hizo pensar de nuevo en Esther y en la importante decisión que había tomado. En la caja fuerte de Gwyndelcourt había varios anillos de compromiso que pertenecían a la familia desde la época en que el primer conde de Gwyndelskahn recibiera el título después de la batalla de Agincourt. Elegiría el más hermoso y lo llevaría consigo a Londres. Era previsible lo emocionada que Esther se sentiría, pues sin duda quería ser su esposa. Como es tan hermosa, sin duda alguna tendrá enemigos de uno y otro sexo. Era muy probable que alguna mujer desagradable y envidiosa fuera la que andaba propagando aquellos rumores sobre ella. También podía ser algún hombre despechado porque ella no le había hecho caso. La junta de cazadores fue sólo parcialmente satisfactoria. El actual encargado de la jauría, Sir Trevor Midson, había gastado mucho dinero durante los últimos años, en mejorar los perros que la formaban y no estaba dispuesto a renunciar a ellos incondicionalmente. Admitió sin embargo que era derecho hereditario del marqués compartir con él el puesto. El marqués aceptó la alternativa con buen humor. Sir Trevor era un hombre viejo ya y si él conducía la jauría de la forma en que deseaba hacerlo. Smithson al descubrir que aquel ritmo era demasiado agotador acabaría por renunciar. Mientras tanto, aceptó la asociación y prometió que él también gastaría una considerable cantidad de dinero en mejorar más la jauría, al igual que los caballos de los cazadores. Cuando volvía a Gwyndelcourt y ya se acercaba a su casa, recordó que se había propuesto visitar a Sedela. Sin embargo llegaba ya con retraso para el almuerzo y después de comer había de ir a probar los nuevos caballos. Fue entonces cuando se le ocurrió otra idea. Lo que haré es ir a Londres esta tarde, pedir a Esther que se case conmigo y luego obligar a Sedela a que le pida perdón. Después del almuerzo le dijo a Hanson que un mozo debía llevar inmediatamente una nota suya al representante de la reina. El mayordomo, al tanto de que el marqués iba a cenar con el distinguido personaje, pareció un poco sorprendido. He de volver a Londres antes de lo que tenía planeado le explicó el marqués. Había olvidado que tengo un compromiso ineludible en Londres esta noche. Así que su señoría se marcha esta misma tarde, preguntó Hanson. En cuanto haya probado los caballos contestó el marqués. Pero volveré pronto Hanson, tal vez la próxima semana. El mayordomo sonrió. Esa es una buena noticia, mi Lord. Hay muchas personas que quieren hablar con su señoría, los granjeros por ejemplo, y yo quiero hablar con ellos. Cuando vuelva es posible que traiga algunos invitados. Mandaré aviso tan pronto como sea posible determinar cuántos serán. Yo me encargaré de que todo esté dispuesto, mi Lord. A Hanson, por cierto, quiero la llave de la caja fuerte. Hay algo que debo sacar de ella antes de irme. Muy bien, mi Lord. El marqués salió rápidamente del comedor y se dirigió a las caballerizas, donde comprobó que Bayford había tenido razón al convencerlo para que comprara los nuevos caballos. Son los mejores que hemos tenido nunca en las caballerizas. Mi Lord le dijo entusiasmado el jefe de palafreneros. No serán los últimos, aseguró el marqués. Pienso comprar unos buenos potros cazadores para el otoño, así que cuanto antes aumentes el personal de las caballerizas, mejor. Tras dejar encantado al palafrenero jefe con esta noticia, el marqués probó los caballos, uno tras otro, en el llano y en la pista de obstáculos. Uno de ellos saltaba extremadamente bien, el otro podría hacerlo de igual modo una vez tuviera el entrenamiento adecuado. Volvió a la casa y se cambió de ropa lo más a prisa que pudo. El tiempo pasaba veloz e iba a llegar un poco tarde a Londres. Fue demasiado optimista al pensar así, pues el tránsito de carruajes era muy denso a la entrada de la ciudad, lo cual impedía avanzar con rapidez. En cierto lugar hubo de quedarse completamente detenido, porque un poco más adelante habían chocado dos carretas cargadas con mercancías para el mercado de Covent Garden. El camino estaba cubierto de verduras y jaulas con pollos y gallinas, mientras los carreteros sostenían un feroz altercado. Las ruedas de los vehículos se habían enganchado de una forma que exigió buena cantidad de tiempo el desengancharlas. El marqués tuvo que bajar de su faetón y organizar un grupo de transeúntes que no tenían nada especial que hacer para que les ayudaran a despejar el camino, bloqueado en ambas direcciones. Fue gracias a él también como cesó la discusión entre los dos carreteros, que sólo entonces se preocuparon de atender a sus caballos. Se necesitaron más de veinte hombres para sacar del camino una de las carretas averiadas, y al fin pudieron empezar a circular los numerosos vehículos que estaban esperando. Eran más de las diez de la noche cuando el marqués llegó a su casa de la plaza Grosvenor. No sólo estaba sucio y hambriento, sino también muy irritado. Cuando se hubo lavado, cambiado de ropa y cenado a la carrera era ya casi medianoche. Espero que su señoría descanse bien le dijo el mayordomo cuando lo vio salir del comedor. El marqués no contestó porque aún estaba pensando qué debía hacer. Finalmente decidió que ya que había hecho tan largo recorrido, mejor era cumplir su intención de proponer matrimonio a Esther aquella misma noche. Si ella estaba impaciente en espera de que le pidiera ser su esposa, él estaba ahora impaciente por hacerlo. En el bolsillo de su chaqueta tenía el anillo, seleccionado entre los que guardaba su caja fuerte de Windelcourt. Eran ocho en total, todos muy bonitos, pero algunos excesivamente pesados. El marqués había preferido el que perteneció a cierta condesa de Windel, que fuera notable belleza en la corte de Carlos II y cuya historia recordaba siempre con agrado. No obstante haber atraído con su hermosura la atención del rey, hombre muy mujeriego, la condesa permaneció fiel a su marido y no permitió que el monarca la besara siquiera. No sospechaba que tuviese una puritana en la corte, exclamó el rey con buen humor, resignándose a su fracaso, y ella se echó a reír. Al menos, así lo contaban. En los archivos de la familia había cartas en que la condesa decía a su marido lo mucho que lo amaba, así como poemas que él había escrito para alabar la belleza de su esposa y expresar los sentimientos de su corazón. Eso es lo que yo quiero, decíase el merqués al guardarse el anillo en el bolsillo. Imaginaba ya cómo luciría en los dedos largos y blancos de Esther y se propuso escribirle un poema. En cuanto tuviera tiempo, hacía una noche cálida, por lo que rechazó la capa que el lacayo de servicio le ofreció cuando salía. Tampoco aceptó el sombrero ni el bastón y sonrió disimuladamente al notar la sorpresa del sirviente. Salió pues de su residencia y dio la vuelta en la esquina. Prefería ir a pie, ya que sólo tenía que recorrer una distancia bastante corta para llegar a la calle sur, donde Esther tenía una casa bastante pequeña en comparación con las otras que la flanqueaban. El marqués le había comentado riendo que parecía oprimida entre ellas y Esther replicó mimosa. Me da la sensación de que me protegen y como estoy tan sola, necesito protección. La mirada que le dirigió reveló al marqués con toda claridad lo que deseaba que él contestara. Pero se limitó a besarla. Ahora al fin, iba a pronunciar las palabras que ella ansiaba escuchar y vería iluminarse sus hermosos ojos. En cierto sentido el aspecto que Esther producía era un vivo contraste con su carácter. Parecía una mujer fría, sin duda porque su clase y la forma en que había sido educada la hacían portarse con una tranquila dignidad. Esa era la impresión que daba a quienes la conocían superficialmente. Él por el contrario, conocía su temperamento apasionado y sus deseos insaciables. En el cabello de Esther había reflejos rojos y un atisbo de verde en sus ojos. Y para él, sólo para él, era tan primitiva como una tigresa en celo, algo a lo que ningún hombre que lo fuera realmente podía resistirse. Al llegar a casa tras el accidentado viaje, el marqués se sentía fatigado. Ahora, en cambio, había olvidado el cansancio y pensaba únicamente en la felicidad de Esther cuando le diera el anillo de compromiso. Sabía que la puerta principal de la casa de ella estaba ya cerrada con llave y asegurada con cerrojos a tales horas. Y como Esther tenía poca servidumbre, ningún lacayo se quedaba de guardia por la noche. Sin embargo, por detrás de la casa corría un callejón al que daban varias caballerizas. Con frecuencia había pensado que su amada no estaba tan segura como a él le hubiera gustado. Ahora tenía una buena oportunidad de poner a prueba sus temores y verificar si eran fundados o no. Entraría en el dormitorio de ella por el callejón, la despertaría con un beso, y enseguida le pondría el anillo en el dedo. Seguro que a Esther le resultaría muy excitante y romántico ser despertada de aquel modo. Durante la guerra, el marqués había aprendido junto con sus hombres, a escalar montañas y edificios que parecían inaccesibles. Sabían hacerlo además en completo silencio, lo cual les había permitido en ocasiones tomar al enemigo por sorpresa. Por lo tanto, ahora miró la parte posterior de la casa con ojos experimentados que fijó en la ventana del dormitorio de Esther, situado en el piso superior. Lo primero era subir el tejado en declive de las caballerizas. Afortunadamente, los zapatos que llevaba puestos le permitieron hacerlo sin resbalar. Por un lado de la casa había una escalera de seguridad que, en caso de incendio, permitiría escapar del fuego a los criados que dormían en el ático. El marqués subió por aquella escalera de hierro hasta el nivel del dormitorio de Esther. Bajo su ventana corría una estrecha cornisa, que sólo permitía apoyar un pie. Temerariamente, se deslizó por la cornisa, sujetándose a los intersticios de la construcción y llegó sin problemas a la primera ventana, que correspondía al guardarropas de Esther. Desde allí sólo tuvo que dar unos cuantos pasos para llegar a la ventana siguiente que, según había notado desde abajo, estaba abierta. Al principio creyó que no había luz tras las cortinas, mas después recordó que eran de tela muy gruesa y no sólo impedirían que se viera luz a través de ellas, sino que también evitarían que Esther le oyera si hacía algún pequeño ruido. De cualquier modo, el marqués llegó a la ventana abierta sin hacer nada que pudiese alarmar a la ocupante del dormitorio. Sonrió satisfecho de sí mismo y, con todo cuidado, pasó una pierna por encima del alféizar. Entonces, súbitamente contuvo el aliento y se quedó rígido. Dentro de la habitación hablaba alguien, era un hombre.